Gracias por esperarme. En el área siempre hay tiempo, decía Pedernera. Y cuando se trata de esperar a un amigo, es lo mejor que hay. Es como, ya sabés que vas a hacer el gol. El gol es el abrazo del amigo. Está bueno lo que decís de Pedernera porque yo tenía pensado hablar de otras cosas, pero quiero abrir un pequeño paréntesis en lo que pensaba hablar. Total, todavía nadie sabe de qué era. Pero dijiste que en el área siempre hay tiempo, porque lo decía el gran Adolfo Pedernera. Y a mí me fascina o me llama mucho la atención o me interesa tratar de comprender cómo perciben el tiempo las grandes figuras del deporte. Porque para mí lo ven en cámara lenta. Porque para tener tiempo en el área chica, en algo que si jugamos nosotros, la pelota nos rebota, nos pega en el pecho, tenés que manejar el tiempo de otra manera. Te llames Pedernera o te llames Messi, Jordan. Sí, claro, claro. Bueno, pero ahí está ese tiempo, el oficio que le dicen. Si no, mirá una carrera de Fórmula 1, lo ligerito que van los autos. Es verdad. Imagínate, cualquiera de nosotros nos ponen a más de 100 y ya empezamos, mamita querida. Y estos tipos van a 340 kilómetros por hora y dicen, ahora voy a doblar, ahora este me quiere pasar, este me quiere pasar. Es otra categoría, otra categoría mental. Es él o yo, es él o yo. Sí, es otra categoría mental. Te agradecía que me hayas esperado porque me tomé un fin de semana para ir a la Ciudad Feliz, a Mar del Plata. Impresionante. Volviste idem. Sí, 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 pero sin plata. Y muy contento, muy contento porque fui a ver a los lobos marinos. Una gran experiencia ver a los lobos marinos. La recomiendo, es gratis aparte ir a ver a los lobos marinos. La reserva de lobos marinos que es simplemente una mini playita donde están todos tirados, son como focas con cara de perro. Es impresionante, es insuperable. ¿Qué verá el lobo marino? ¿Qué verá el animal cuando ve al humano? Porque en ese caso no es como Rabito, que dice, ese humano que me está mirando, ya hay un vínculo, este me amo. Sí, el lobo marino es... ¿Habrá como una cosa de... ¿Observarán algo de nosotros como nosotros observamos a ellos? Es como el lobo marino Héctor le dice a la Vilma, al lobo marina, mirá, están de nuevo los humanos. Vinieron los boludos. Claro, en esta ciudad se ven muchos humanos, Vilma. Sí, ¿sabés qué? No sé bien. Para mí no les importamos nada. Claro. Nada. Había un montón de lobos marinos, había una gaviota nadando entre ellos también, disfrutando, y hay un Cristo redentor en el puerto. Siempre, siempre. Redime si vos crees. Si no crees, no te vas a redimir nunca. No, pero estaba ahí ya. Hasta un día antes de ir a la segunda banda, un minuto antes, te puedes ser tu Cristo redentor. En esa, ¿sabés qué? No estoy de acuerdo con la religión. O sea, yo puedo ser una mierda y un segundo antes decir, che, perdón. Pido, cruzaste... Si fuiste una mierda 80 años, pero cruzaste los deditos, vale igual. Sí, yo estoy completamente en contra de eso. Completamente en contra de la de... Si te arrepentís a últimamente... Es como en el tenis, ¿viste qué dicen? En el tenis hay una sola clave en el tenis, ganar el último punto. Sí, es verdad. Sí, bueno. Es el deporte donde vos lo que tenés que hacer es ganar el último punto. Sí, bueno, pero tenés que llegar a ese último punto. Bueno, más o menos el catolicismo, por lo menos el catolicismo sería eso, como vos tenés que ganar el último minuto. Sí, lo que pasa es que ahí está esta cuestión de las tres cruces, ¿no? No me hagas acordar. A esta hora no me hagas acordar. No los embutidos. No me hagas acordar. Con lluvia de papa. Pero por si tenemos oyentes que no están al tanto de esta situación, que es universalmente conocida, igual que Jesús está en la cruz y rodeado de dos chorros. Tiene dos chorros, uno a cada lado. Sí, viste cómo es. Ya no sé, pues es así. La casta. Es imperfecto. La religión es tan imperfecta como el resto de las cosas. Y están los dos chorros y uno le dice, y uno dice, yo me arrepiento, me quiero ir con vos. El otro le dice, yo es que me voy a arrepentir. Y Jesús dice, este se arrepitió, vení conmigo. Con este hago tabula rasa, dice Jesús. Porque ya no quiere ser lo que era. Ahora vos seguís siendo casta, vos no vas a estar en el paraíso. Pero vos te das cuenta que ahí falta un diálogo, que es, te arrepentís, bueno, escúchame, decíle a tu señora que devuelva todo, porque si no le va a quedar la guita, no es que... Claro. No tiene sentido. Para mí lo que falta ahí, que no sé si está en la película, por lo menos en Jesús de Nazaret, que era uno que yo vi varias veces, con el primer actor Robert Powell. Sí, ¿no es de Franco Zeffirelli? Sí, totalmente. Franco Zeffirelli es de esos nombres que cuando uno es chico, por lo menos, podés descomponerlo de siete maneras distintas. Nunca sabrás cómo se llama. Sí. Por ahí, para vos se llamaba Franco Zeffirelli, para mí se llamaba Franco Zeffirelli. O le podés cambiar Franco de Pirelli. Por este todo, se puede llamar... Franco de Tinelli. Se puede llamar... Lo que no recuerdo, si hay cruce entre los chorros, tipo... ¡Dale! ¿Cruce entre cruces? Que eso de la taquería... ¡Ah, mirá el que se arrepiente! ¡Ah! Y el otro que le dice... Y vos, chorro de chorro... No me acuerdo. No, no, se arma como un truco. Y él le dice, no se peleen. Y aparte, los dos chorros crucificados, como que se quieren pelear y no pueden. No, se arma como... Se quieren bajar a pelear. ¿Se arma un truco rutero? Claro. ¿Viste? Cuando se ponen a escabiar con la majuana y se desconocen. Cada tanto te aparece esa noticia, ¿viste? Sí, sí, claro. No vamos a decir en qué lugar, porque si no, se estigmatizara con la provincia. Siempre a la misma provincia. Pero bueno, ponele que se desconocieron y se mataron en un sangriento duelo de cuchillo. Jugando al chinchón. Y bueno, estos dos están en las... Dos hermanos... Es increíble. En una partida de chinchón. Bueno, y estos chabones, en un momento empieza como, arrepentíte, no seas boludo, a mí yo me perdón. Y el otro le dice, vos sos un carita, hermano. ¿Vos decís que le guineaba el ojo un chorro al otro? Y Jesús le decía, soy Jesús, veo todo. Y me enteré de juda, no voy a saber que le está guineando el ojo al otro. Y aparte el otro le dice, fuiste una mierda toda tu vida y ahora te haces el arrepentido cuando ya te clavaron, hermano. Dejate, joder, dale. Ahora crees porque tenés miedo. Era medio terapia de pareja lo de los dos crucificados. Exacto, exacto. Y Jesús ahí como diciendo, separate. Separate. Tremendo. Es demasiado, es demasiado. Bueno, hay un Cristo Redentor con los brazos abiertos, pero está medio en una pose como, tirá, cagón. Tirá, dame la caja, dame la caja. Ahí a Navarro Montoya. Sí, tremendo. Como salía el mono. Como salía el mono. Pero disfruté mucho la ciudad feliz. La verdad que me hizo muy... En un momento, esto te voy a contar algo medio caramelo negro, pero te lo quiero contar igual. Estoy caminando por la costanera con mi señora y voy viendo edificios altos y digo, acá tiene que estar. Entonces, googleo, estábamos a 20 metros. Para contar, porque es lindo cuando la chica que ayuda con el amor en tu casa es bastante menor que vos. Sí. Que creo que en este caso es el caso. Vos sos muy joven, pero ella es mucho más joven. Nació unos meses antes. Porque, ¿sabes lo que me gusta de este podcast? Es que vos ya sabés de qué estoy hablando. Y yo no sé si todo el mundo ya sabía de qué estoy hablando. Pero entiendo que el final es que no vas a tener el nombre eso, porque nunca más se recuperó el nombre, me parece. No, no. ¿Está? Sí, está. Maral 39. Ah, entonces volvió, porque de momento lo sacaron, ¿eh? No, está, está. Maral 39, que es un edificio tristemente célebre y estamos a 10 metros. Entonces lo vi, vi en Maral 39, que no lo veo, como qué lindo, qué histórico, pero me llamó la atención, porque obviamente cuando uno pasa, mira, busca el piso alto y el espacio del césped es muy chiquitito también. Claro. Que yo me imaginaba como un campo que tenía delante. Bueno, y lo vi, lo vi al Maral 39. Donde se nos fue Alberto, ¿no? Enero al mes. Sí, y que no sé si recordás, era otro país, otra sociedad en general. Sí, claro. Que a las cuatro horas de semejante tragedia popular, en ese lugar, estaban vendiendo choripanes, ¿te acordás de eso? No. Claro, era como... ¿Cómo, boludo? Pero que esto fue un sábado a la mañana. Es una oportunidad. Esto fue de madrugada de viernes a sábado. Vos pensá que viernes a la noche el país veía no toca botón. Sí, claro. O sea, vos te fuiste a dormir teniendo como ídolo popular más grande al tipo que decía ja, 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 apagaste la tele, te fuiste a dormir, te levantaste a la mañana con la noticia de su muerte. Yo me entero en una casa de artículos de limpieza. Imagínate. Me acuerdo de una señora diciendo, vio que se murió el medo. Claro, y que no era que la señora estaba mirando Twitter. Era como las palomas mensajeras te avisaban las tragedias. vos me estás diciendo que yo te estoy diciendo que a las dos, que empezó a ir gente al lugar y que a la hora y media, dos horas, ya había un puesto de choripán. Claro, la gente iba a ver porque estaba claro. Te agarraba hambre. Sí. Cambia el embutido. No, es tremendo. Claro, se lo llevan, se llevan al ídolo, queda el piso muy truculento, queda marcado el piso, obviamente. Exactamente. Porque aparte, estoy tratando de recorrer la fecha exacta, pero era como medio temporada. No, es el 5 de marzo. Bueno, estaba pensando eso, que era marzo, pero muy cerca de la temporada de veras, que todavía había gente de vacaciones, eso digo. 5 de marzo es? Sí, pero sí, era inicio de marzo, para mí no fue febrero. 5 de marzo a nosotros nos va a pasar algo, pero... No te ves que titiritero. Voy a googlear a Alberto Olmedo. Sí, por favor, por favor. Y tengo algo para decirte de crisis es oportunidad, porque yo te traje 5 de marzo. Qué fecha. Impresionante. Qué fecha. Impresionante. Ahora vamos a hablar de eso, porque si una gente no va a entender. Claro. Estuvimos en Mar del Plata, te traje un regalo, que te lo voy a dar hoy a la noche, porque a la mañana, esto se grabe de mañana, me lo voy a traer. Ojalá sea un velador, que me está faltando en casa. Te traje ese alfajor que vos querías, y que es el alfajor que hizo Habana, total, no nos auspicia ninguna marca de alfajores, por los 150 años de Mar del Plata, vos me dijiste que ya lo habías probado, te había gustado, y que yo te quiero mucho. Y que sos un campeón del mundo. ¿Sabés qué dice mi señora? Hace mucho, pero sos un campeón del mundo. Sí, yo voy en el auto, y mi señora dice, ¿cómo no compras? De la nada. Tendríamos que haber intentado comprar más cajas, y las revendíamos. Y se fija en YouTube, en YouTube Mercado Libre, y hay mucha gente revendiendo cajas de Habana, pero con mucho sobreprecio. Nuevas, no usadas. No, no, nueva, nueva. Y el alfajorcito solo, con mucho sobreprecio. Medio que te garpase la estadía. Emprendedurismo. Claro. Tremendo. Otra que el choripo. Porque todavía no llegó acá, a la gran ciudad, ¿no? Por eso. No se consigue en cualquier kiosco. No, qué nervios. Creo que va a llegar. Sí. Creo que llega ahora cuando salga este episodio, porque este episodio ya es marzo. Ya somos marzo. Es impresionante. Cómo pasa el año, cómo pasa el tiempo. Tremendo. Es increíble. ¿Qué hacemos? ¿Le contamos a la gente algunas cosas? Y yo me hago cosas encima. No sabemos cuánto podemos contar y cuánto no, pero yo creo que cuando salga este episodio algo ya van a saber. Supongo. Vos esto lo estás escuchando de mínima un sábado a la mañana. Exactamente. Sábado 2. Sí. Hoy es sábado 2. Sí. Bueno, pasarla bien va a tener un hermanito. Llegué. A ustedes les contamos. Pero no nos vamos a poner celosos. No. Eso es lo raro. Como que no es que no nos sentimos desplazados por nosotros mismos. No. Porque pasarla bien va a seguir existiendo. Tiene su comunidad propia. Pero además vamos a hacer algo más juntos Te puedo creer. De lunes a jueves. Es grande tu casa. No me puedo sumar. Si ya tal hacemos tantas cosas juntos yo no molesto. De vez en cuando grito un gol de Chaka vos Chaka no te molestas. La casa es nuestra. Y si quiero gritar un gol de otro te juro que me voy a un bar Sí, sí. Para no molestarte. ¿Por qué gritarías un gol de otro vos? Porque a mí me gusta mucho el fútbol. Yo te grité el gol del Kun Agüero jugando por Manchester City el día que salió campeón. Yo grito los goles que me gustan. Está bien que grites ese gol del Kun Agüero. Y no otro. Justamente. Me hubiera sorprendido mucho. Grité los goles del Kun que quedaron en la historia. Pero me estabas diciendo. Sí, porque íbamos a contar una cosa. No otra cosa. Somos todos boludos con nuestro propio código y la gente se va a enojar. No, la gente no se va a enojar nunca con nosotros. Bueno, vamos a tener un programa que vamos a estar de lunes a jueves. Qué hermoso. Eso es muy lindo. Y no vamos a estar solo. Vamos a estar con gente muy querida. Además. Sí. Así que estén atentos a nuestras redes a las personales y a las de Pasarla Bien porque ahí también lo vamos a contar y sabemos que es algo que nos pidieron un montón que Pasarla Bien esté más seguido. Nosotros teníamos ganas pero voy así como dicen los famosos ahora nos latía. Lo voy a buscar y poner me late algo juntos con una actriz y dije esa hay que usarla. Nos latía. Vamos a hacer eso. ya van a ver dónde todo quizás ya se dieron cuenta. No va a llevar este nombre. No, es otra cosa. Claro. Pasarla bien va a seguir una vez por semana religiosamente. Es este espacio con un invitado nosotros charlando de la vida y demás pero además vamos a hacer un programa de radio barra stream porque ahora es así y esperemos que nos acompañen y que lo disfruten mucho tanto en vivo en diferido como tengan ganas de acompañarnos. Eso es a partir del 5 de marzo. En realidad a partir del 4 de marzo ya van a tener las novedades y nos van a poder encontrar por ahí pero bueno el 5 de marzo arranca formalmente y estamos muy contentos. Dicho todo esto otra cosa una vez al año ajustamos las suscripciones para la comunidad saben que si no les gusta se pueden bajar pueden mandarnos mail tienen todos los puntos de contacto Instagram todo lo que quieran pasarla bien podcast pero toda la gente que nos apoya en la comunidad y que les agradecemos la vamos a ajustar un poquito la vamos a subir entre 300 y 500 pesos hoy no te alcanza ni para ¿sabes cuánto cuesta el alfajor Habana el de Mar del Plata? al día que estamos grabando esto creo que hasta hace unos días estaba 1700 puede ser 1600 pesos 1600 pesos bueno nada las vamos a subir un poquitito si alguien tiene algún problema con eso nos escribe se la bajamos se la sacamos lo que quieran pero vamos a subirlas un poquito y lo tercero que tenemos para mí si quieren pagarlo y venir a escracharme a mi casa por ejemplo le doy la dirección prefiero eso también digo que si tienen un problema paguen la suscripción obvio después vengan y me scratchen de petiso me tiren piedra pero primero paguen la suscripción los esperamos en Freire 932 y una cosita más que nos piden mucho y que vamos a empezar a organizarlo porque ¿no? esto da vida eso a mí me da mucha vida es como salir uno ya antes de salir del túnel ya escucha eso y decís bueno vamos vamos a jugar ¿tenés ganas de otro? yo me berretineo encima todo el tiempo me berretineo encima todo el tiempo sí bueno se viene un berretín nuevo entonces vamos a organizarlo entonces pará repasemos tenemos tres cosas al final viejo el día tiene 24 horas viejo esto no es una fonda es increíble programa diario sí de lunes a jueves a la mañana sí este espacio sigue este espacio por semana siempre un señor y una señora comiendo mogulsito cosita tremendo todo así como estaba tremendo ¿qué más será boludo? ah las suscripciones que las vamos a subir un poquito igual nada que hiera ninguna economía y prepárense para un vivo futuro exactamente ¿qué más quieren? bueno camarones chao ya está es tremendo pero soy un umpaloompa revolviendo el chocolate no lo puedo creer siempre todo el año revolviendo el chocolate estamos trabajando un montón y estamos muy contentos por eso sí la verdad que sí claro claro sí sí y en este tiempo dignifica más que nunca sí y así que gracias por escuchar sí gracias por escucharse ahora te iba a preguntar vos sos un hombre de convicciones y de gusto siempre hablamos de después de los 40 lo que nos gusta y ya básicamente yo antes de que te fueras a mandar plata te mandé un mensaje y te dije mirá que probé el alfajor creo que te lo sí te lo mandé te llegué a mandar y te dije o me lo contaste en persona también no claro en persona te conté que iba a recibir de regalo un alfajor sí y después creo haberte dicho mirá que el alfajor tremendo para nada eso porque yo sé que vos tenés alta estima por mí para nada eso que te dije pudo haber influido aunque sea un 2% en que luego te guste el alfajor esto lo tiro así como genéricamente más allá de que te lo haya dicho yo o no digo hay mucha gente que venía diciendo está bueno el alfajor está bueno el alfajor está bueno el alfajor sí como cosa habla de un artista sí 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 está buenísimo lo que plantea y uno cuando muerde yo creo que muerde el alfajor y en algún en algún lugar del cerebro también está mordiendo las opiniones previas y una historia propia yo creo que haces muy bien en poner poner el ojo en esta arma de doble fila o que es la recomendación la recomendación fervorosa porque en definitiva vos no me dijiste está bueno no me dijiste está muy bueno no no está impresionante yo no te recomiendo ni serie ni película ni disco ni nada con fervor pero ahora sí estamos hablando de un alfajor me pongo serio pero sí es cierto que a veces puede pasar como cuando venía Alfredo Rosso y te decía hay tal banda la tenés que escuchar en Roskilde en Glastonbury en Glastonbury en Glastonbury en Glastonbury en Glastonbury en Glastonbury y en Roskilde y vos ya te convencías de que te gustaba tu palabra tiene muchísimo peso pero yo tengo mis opiniones a esta altura y podría haberme jugado al revés podría haber ido con tanta expectativa que después ya no era como bueno tampoco para tanto claro y la verdad que lo disfruté mucho antes que alguien piense algo raro no tenemos ningún esponsoreo nada no nos da nada no nos da nada no la verdad es que a mí me me predispuso bien me predispuso bien y lo disfruté muchísimo si es cierto y le quiero agradecer a la gente que escuchó en nuestro episodio anterior el de Campi que hablamos de Alfajores si es cierto que siempre hay que volver por lo menos a tocar la posta del clásico es el de chocolate ahí es donde venís exacto para saber a dónde querés ir a jugar después exactamente es la casita es el patio de la infancia es el alfajor clásico exactamente exactamente porque lo clásico tiene otro sabor como ir a comer al bodegón el bodegón te salva mucho más que el restaurante de moda fui al bodegón y fui al restaurante de moda en el bodegón me atendieron mejor en el bodegón es diferente a mí en los lugares gastronómicos me gusta que haya una tensión entre el entre el comensal y el que te atiende que para mí eso es atender bien tiene que haber una tensión donde ninguno de los dos le tiene que hacer perder el tiempo al otro o sea yo tengo la responsabilidad cuando le estoy pidiendo al mozo o a la moza no me puedo equivocar siento que no me puedo equivocar que no puedo decirle a ver que estoy para y vos y ya no y también quiero que que me morice viste me pone nervioso cuando uno pide va a un lugar pide una limonada vos querés un vieja escuela que vas a que vas a consumir una limonada estás solo el lugar una mesa sola estás vos una limonada se va a los 8 minutos vuelve y dice era un jugo de naranja una limonada te trae yo quiero si el mozo me tiene que te trae un capuchino si el mozo que me tiene que tratar mal viste que a veces hay como casos extremos una vez cuando que quedó esta anécdota digamos era gracioso porque no fui de viaje egresado ni noche pero paramos en un momento en la primera parada de micro se iba paramos en campana en un horario que teníamos mucho hambre y paramos en un en un bar restaurante de pueblo y pedimos como que te dije pedimos como que te dijera 30 sándwiches de hamburguesa y 30 bebidas colas pero uno quiso pedir gaseosa de naranja si y el chabón le dijo no me la compliques o sea pero es un hijo de puta era 30 sándwiches de hamburguesa iguales 29 bebidas y una de naranja y cuando yo puede ser una naranja no me la compliques pero eso era un hijo de puta no se pero esa cosa despreciable de la anécdota a mi a mi me gusta a vos te guste para vos te dias mística eso para mi tiene mística para vos te dias mística lo vi llegar al invitado no se si habrá ido a hacer pis pero fijate Oscar si anda por ahí decile que venga que venga que claro yo viste tengo ese vicio de radio llegó el invitado como para sorprender y la gente ya vio una foto grande con Julián Cartún que se sacó luego de esto bueno eso me gusta y me gusta el mozo a mi me gusta el maltratador de hecho ya me dicen que hay pero me gusta esto de que vos venís a comer a mi restaurante y no me decís vos que vas a comer te digo yo no eso pasaba eso pasó mucho a mi me encanta eso pasaba en un restaurante vení Juli vení gracias por venir ¿cómo anda? sentate acá sentite libre feliz te recibimos con mobules siempre siempre la golosina la glucosa bueno yo traje un case frío está bien suma 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 ahí va mirá está bien a ver fijate ahí el auricular bárbaro perfecto la verdad que igual veo como pero veo como una cosa una situación de guardia a la noche no sé tomó un café frío y le dieron unas gomitas y el médico que dice ¿quién le dio las gomitas? porque es como una combinación rara va a haber que tenerlo con cuidado café frío y gomitas claro ¿las comes o se las haces regalar a alguien? porque viste que uno a mí YouTube me ofrece todo el tiempo cosas para cuidarme mira el algoritmo sí debe ser porque alguna vez busqué pero veo que hay como una una obsesión de la gente por cuidarse no sé cuál es tu vínculo con eso hoy también el algoritmo me tiene hijo en ese sentido sí sí me pone cosas ya sí ya turbia o sea cosas muy de bueno algo de mindfulness como mucho del secreto ahora me aparece mucho tu abuela materna es tu maestra viste y todas con inteligencia artificial y esas no me copan quiero la voz real sí igual la abuela materna es tu maestra yo lo que me imagino es comer puchero fumar pucho ¿no? como medio pucho y puchero el eslogan es pucho y puchero sí y fritanga sí sí me pone mucho de eso sí o doctor la rosa ¿lo tiene el doctor la rosa? yo no tengo el doctor la rosa doctor la rosa de bárbaro también ¿es argento? es argento y te tira unas cosas ahí de cuidado personal es un doctor real mucho doctor la rosa pero ahí uno descubre como el momento la autocrítica de decir el algoritmo es guacho pero yo acá en tal época o en tal mes me equivoqué y busqué que el algoritmo luego me me recomienda al doctor la rosa o hay momentos hay como mesetas en la vida de cada uno que decís acá provoque al algoritmo jugué con los bigotes del león sí yo creo que debe haber sido eso en la pandemia buscamos cuantos porque un día nos arruinó el algoritmo para cientos sí no es total debe haber sido eso y también pasa algo viste como esta idea de que si yo nunca dije cabiones y beco y me está mostrando cabiones y beco pero ya es el algoritmo más inteligente que vos como el algoritmo de la vida te dice lo que vos necesitás el algoritmo dice este mañana quiero un ibeco sí bueno pero eso es cierto en pandemia me acuerdo haber leído sobre como ya la publicidad te va conociendo cada vez más y había llegado un caso de tipo de una persona que se había enterado que iba a tener un hijo por las publicidades que le ofrecía Facebook como tu señora no te está contando algo es como te conozco más que quizás conozcas a estas personas o quizás no y te digo más no sé si era la mina la que se estaba enterando es como no sé como ya es como demasiado ¿no? sí hay algo por ahí que ya te lee algo de los ojos viste a veces yo no quiero interpretar mostrarle mucho con mi cara a lo que me está mostrando entonces me hago le miento viste hijo de puta seguro me lee los ojos sabe que me está poniendo nervioso con esto sí sí es verdad la lupita de Instagram una cosa a mí me pasa mucho que de repente te ofrece algo que está fuera de registro viste como siempre tienes a ver si pasa pasa a ver si exacto ves eso y el segundo refresh que haces ya es todo eso todo eso ¿no? todo eso todo eso ahora me muestra mucho la lupita de accidentes de avión o casos de cosas de turbulencia o y hay muchos que son fake viste que te das cuenta como que es un simulador hay muchos de esos viste como simuladores y te da bronca no me muestres esto que encima es terrible antes de ir a dormir me muestra cosas horribles de aviones ¿pero eso por qué? ¿porque buscaste un accidente de avión? porque sabe que me pongo nervioso cuando lo veo ¿entendés? y debo haber buscado en algún momento sí sí le tengo ahí una cosa al avión que las gardeleano el tipo ¿no? sí toda la obra y después el algoritmo te juega el algoritmo te juega por ahí sí 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 y hay algo ahí con lo del meterme en un tubo de metal que te deposita en otro continente que me parece ridículo pero si lo pienso un poco tiene cierto respaldo científico que me tranquiliza y también la costumbre me fue tranquilizando pero los aviones hay algo ahí que creo que es como un miedo burgués ¿viste? sí claro de nene llorando al lado de viajar en un coche silla incomodísimo que no te podés escapar no te podés escapar la gente está muy nerviosa los aeropuertos tengo una playlist para los aeropuertos una playlist que te calma como la de los perros en año nuevo ¿viste música para tu perro? exactamente sí sí exactamente ya a volar sonrisa y me la pongo ya cuando sé que voy a ir al aeropuerto ya lo estoy escuchando ¿y qué tiene? después de escucharla está buenísima tiene como gardel no otra vez gardel no ¿qué fue en Medellín? sí en Medellín pero encima fue en la tierra se sacan la foto antes lo que duele bueno la familia y a él me habrán dolido otras cosas más que lo que voy a decir pero lo que duele es que está en la foto previa eso es como a mí me da mucha impresión las fotos previas de ¿viste? como porque viste que Dolina último segundo antes Dolina dice que cuando vos tenés fotos de gente que ya no está pareciera mirar en la foto como diciendo ¿y qué va a ser? sí me la voy a pegar ¿entendés? que la gente la gente de los portarretratos aunque estén en el 80 de Olga hay algo en la mirada de y sí me morí me morí y la foto esa de Gardel sí que está con los músicos todo y vos decís este este pero si es cierto que se entierra eso no despega no llega a despegar es como el Patito Rodríguez el independiente sí no despega carreteo y en el libro de Felipe Piña sobre Gardel que estaba realmente muy muy bueno se pegó la Idem sí arranca con el claro el accidente y parece que como que está el diálogo de Gardel no sé cómo lo reprobé pero es como este es que ¿qué te pasa? no viste y boom claro hubo un tiempo hasta que estalló todo sí pero algo que viene siendo un disparo como que sienten sienten un ruido o algo así y se lleva puesto otro avión creo que es se chocan ¿no sabías chocar dos aviones en tierra? es como si no te puede bajar a pelear es como chocar la calecita no te puede bajar a pelear siquiera para sacarte los nervios pero para ¿qué tiene la playlist? tiene canciones buena onda como si te dijera va por todos lados de muchos géneros pero que que te mete en una del bien esa me interesa me sirve nosotros nos encontramos en un avión una vez es tremendo eso porque fue una cadena de gente con culpa porque yo estaba yo cuando voy a subir al avión yo tenía estaba cerca tuyo y una persona que viajaba conmigo tenía business y le dio culpa y me dijo anda vos en business entonces me fui al business y cuando te vi a vos yo en un momento salgo del business corro a la cortina a ver a la gente ver a los pobres era como como Julio Bazán los chicos comiendo pan duro Julio Bazán me equivoco de los bazanes si Julio Bazán veo veo ahí esta es mi villa veía como como en los Simpsons 1 tocando el acordeón claro esta es mi turista Titanic lo veo a Julio tocando el acordeón del amigo de DiCaprio y me quedo con vos me quedo con vos charlando un rato pero también una cosa como yo no soy eso yo no soy esa compadre estoy con ustedes cualquier cosa vengame a buscar que yo estoy con ustedes pero fue una cadena de culpas pero fue un lindo viaje metimos un lindo viaje vos te ibas de vacaciones me acuerdo o a tocar con el cuelgue ahora no me acuerdo bien no creo que era de vacaciones también a tocar pero algo chico ahí con un amigo que vive en España que tenemos como un grupo un dúo muy bueno perdón que juegue a propósito como una especie de prejuicio vos decís no, no iba a tocar iba a vacaciones hay mucha gente que escucha que cree que si hace música es vacaciones si vas de gira igual es como ir de vacaciones en los que cubrimos algún mundial alguna vez te dicen fuiste a ver el mundial que eso no es laburo por ahí no dormiste por eso tener una banda es laburo también si, si, si más cuando es gira que es dormir en lugares raros probar sonido irte a otra ciudad claro después lo hicimos con el cuelgue y es bravísimo porque hace muy poco tiempo son varias fechas así que bueno esos viajes son bravos no, no se parece nada a las vacaciones esto era realmente un viaje de vacaciones me iba unos días a Madrid y aproveché que tengo a mi amigo Lisandro en Madrid donde armamos ahí como un dúo y tocamos en diferentes lugares el cuelgue no recuerdo bien cómo empezó el cuelgue pero es como si fuera como algo como vamos a hacer algo para divertirnos y de repente te das cuenta que está tan bueno que tenés que profesionalizarte porque encontraste un modo de vida espectacular ¿tiene un poco de eso? o desde el vamos dijeron che, hagamos una banda y vamos a romperla toda no, ni impedes no, no sí, tal cual éramos tres o cuatro cajón peruano melódica y voz y empezaron a empezamos a hacer temas ¿viste? nos juntábamos los viernes a hacer lo que llamábamos la fórmula que era una birra por cabeza y un porro y de repente salían cassettes grabados ¿viste? de esos que duraban 90 minutos y había tres canciones pero eran larguísimas y de repente decíamos che, si escuchamos acá hay algo lindo acá bueno y de repente lo empezamos a mostrar amigos lo subimos al myspace esas plataformas o nos pasábamos por messenger y se empezaron a copar los amigos y se la empezaron a mostrar a los amigos y dijimos bueno, hagamos una fecha tocamos teníamos cinco temas los tocamos dos veces cada uno y gustó y vinieron más y ahí estuvimos como siete años para sacar el primer disco pero fue así como una una cuestión de viralización entre amigueros y después empezaron a sumar más el hermano de uno el amigo de otro que parece que sabía tocar la guitarra el cajón peruano se convirtió en batería y bueno y ahora somos una troupe grande ahora ahora la frase que se puede decir es hay familias que viven del club un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí es real somos 20 viajando y los shows acá no sé 40 más no sé un montón de gente un montón de gente hay una oficinita allá con una sala de ensayo con gente que va todos los días es muy zarpado ahora siempre estuvo implícito que ustedes buscaban ese crecimiento porque viste que hay gente que funciona muy bien jugando pero cuando algo empieza a crecer entre comillas se asusta o dice no como boicoteas algo porque vos mientras no hubiera responsabilidad o hay juego y después cuando llegas a este nivel que lo decimos como que hay familias hay gente que por ahí a veces como que dice bueno esto como se come ahora sí creo que nos sirvió mucho nos asociamos con crack que es una productora grande que laburamos hace más de 10 años entonces ahí se profesionalizó todo y nosotros también fuimos aprendiendo un poco sobre el pucho cada uno en su rol y un poco pasaba eso yo como vengo más de la actuación me imaginé que esto iba a ser más un hobby que me iba a acompañar efectivamente es un lugar donde yo podía meter cualquier juego de actuación y no necesitaba de pegar bolos en cine o en tele qué sé yo entonces los pibes sí cada uno desde su instrumento se fue poniendo más profesional a comprar fierros nuevos y de repente sí esto era una hobby quedó y ahora sí sí es verdad que puede aparecer el autoboycott en algún momento y nosotros elegimos no meter el acelerador a fondo es que para mí estar en un nivel muy alto después quiero que me lo contaste fuera de aire alguna vez pero final del mundial en Uruguay eso es tremendo boludo ver la final del mundial en Uruguay ¿se escuchaban gritos cuando hacía goles en papel? no o por lo menos nosotros no lo escuchamos estábamos muy bien rodeados por amigueros uruguayos gente de Montevideo que conocemos hace mil años entonces nos abrieron un lugar ahí creo que en el barrio Palermo y vino vino gente vino gente y nosotros bebimos desde temprano teníamos el show creo que a las 5 de la tarde y esto era el mediodía ¿no? sí fue el mediodía claro entonces sí tomamos muchísimos vinos y de repente bueno todo eso que ya sabemos y hubo vómitos antes del show o sea fue fue todo muy grave hacía más nervioso que Montiel sí sí tal cual no eso fue terrible porque además imaginate vas tres como terminó el primer tiempo canchereás viste y bebés de más de repente en Uruguay tienen un porro increíble te pasan te confundís hacía muchísimo calor y de repente las piñas de Mbappé fue gente que vomitó directamente en los penales el disgusto el disgusto claro porque de estar gritando están todos cagados ah no che no están todos cagados de hecho todo lo contrario te van a meter los goles y los metieron y bueno y cuando salimos campeones del mundo en Uruguay fue una anécdota increíble porque íbamos íbamos en la combi desde este lugar a tocar que era en la rambla de Montevideo un lugar gigante muchísima gente gritando Diego Diego por la ventanilla el Fercho todavía se acuerda cada vez que vamos a Montevideo nos dice ustedes son los de Diego Diego y llegamos hacía muchísimo calor y la gente estaba recopada bancaron aguantaron pero además mis amigos de Montevideo ya nos venían diciendo nosotros una vez que quedamos afuera entramos en el mundo escaloneta muy bueno eso es un bondi grande la escaloneta si 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 es un bondi grande yo creo que en México no pasó eso en México hinchaban por Francia yo creo lo mismo pero porque son son como las en México cree que somos con respeto lo digo porque si hay mexicanos escuchando pero cree que somos clásicos me parece que no somos clásicos de hecho México bueno allá dejo de ese tiempo claro en aquella oportunidad del 86 explícitamente los mexicanos hinchaban para Alemania en la final contra Argentina en el estadio Azteca mirar claro gritaban los goles de Alemania después dijeron que era porque querían ver más fútbol y querían alargue porque Argentina ganaba dos años no no pero era como rarísimo querían ver más fútbol claro viste que dice es como cuando cuando los fans del tenis cuando los fans del tenis te dicen que si uno gana el set quieren que el otro gane para si se extiende el partido bueno el último cuarto de la NBA a veces me gusta que tengo un over time los mexicanos decían eso ganaba Argentina 2 a 0 en el 86 bueno que empatar Alemania así iban a la largue pero explícitamente hinchaban claro no nos quieren los mexicanos a nivel deportivo después sí son a todo dar son cuates a todo dar sí me resisto a creer que el país de Chespirito pero aman la música al rock nacional y cómo no nos quieren en el fútbol es verdad es verdad a Perú fueron ustedes no no conocés Perú yo no conozco Perú porque Perú es como base y como argentino es el lugar para nosotros digo si nos tenemos que exiliar a la Argentina tenemos que ir a Perú sí es el lugar para ir pensé que había sido Perú no me muero de ganas de hecho quiero ir ahora este año o el próximo pero ¿querés ir como Julián o querés ir con el Cuelgue? mirá me encantaría ir con el Cuelgue y salir un poco y ser Julián conocer algunas ruinas algunas playitas por ahí y y morfar y morfar ¿no? ese morfa increíble es impresionante Perú es el mejor lugar del mundo para comer mercaditos todo todo locura locura total te vas a volver loco es tremendo es tremendo para te quiero preguntar porque nosotros estábamos hablando antes de Mar del Plata estuve en Mar del Plata que bien que está Mar del Plata está tope de gama tope de gama estás Mar del Platero fui sí este último verano fui dos veces una a tocar y otra también a visitar como por ahí las playas del sur todo ese mundo Chapalmarat y la vi intensa ¿no? como sí como bien rozagante una ciudad si bien no fue una temporada buena para ellos no no estaba por ahí está mejor eso incluso para el bardo del centro no para ellos obviamente se sumó mucho piberío viste que ahora es como una especie de nuevo lugar para lo que antes era San Bernardo Jesús el todo el pibe 18, 19, 20 años va a nuevo lugar Mar del Plata o sea realmente ahora es como que todas las generaciones en todos los planes posibles van a Mar del se volvió a Mar del sí que bueno pero vos lo viste así también a mí me volvé loco sí sí yo estoy yo estoy re fan y conocí Chapadmalal que no conocía y fui a esa playa que se llama Luna Roja que es como la que hay que ir sí o sea conocí vi tres cuadras no sé qué más ahí para ver pero me re gustó está bueno y me gusta para desconectar porque en realidad quería ir ahí como yo me acordaba quizás me acuerdo mal pero que a tu viejo le gustaba la jardinería sí claro y quería saber si vos tenías tu jardinería algo que sea el equivalente a eso tenés algo como que con que desconectes completamente todo ¿existe algo eso? bueno me gusta también la jardinería tengo mi pequeño lugarcito ahí de plantas en mi casa que cuido mucho me parece un lugar clave también para para desconectar al final del día pero no no tanto ni en pedo como mi viejo fanático de la jardinería que es todos los días todo el tiempo pero no no me parece que no encuentro el equivalente quizás no te estresás mucho tampoco no me estreso mucho creo tampoco no creo que es la música no sé el momento ese de desconexión me parece que sí como donde escucho algo y cocino qué sé yo la cocina me copa pero creo que saco bastante mierda en la música tanto escuchándola como haciéndola ¿no? como nosotros tenemos también un encuentro semanal además de los ensayos de grabar o la boludina de proponer y qué sé yo que ahora lo estamos haciendo en lo de Mariano Otero hace un tiempo ya ya sacamos un disco pero ahora es como un momento que ya sabes que los jueves ahí empiezan se arman temas de cero viste canciones y me doy cuenta cómo entro y cómo salgo viste totalmente diferente está buenísimo por ahí entras medio enroscado pensando en algo personal o cansado qué sé yo y salís en un estado de gracia y éxtasis y alegría por haber hecho algo y te transformó eso está buenísimo cuando decir no me estreso mucho te referís más o menos en el día a día o no hay ningún desafío digamos te estresa hablando de lo negativo digamos nada te inmoviliza digo porque te estaba escuchando y pensaba que venga alguien y te diga bueno mirá para la serie de Fito pensamos en vos para ser de Luis Alberto Espineta por ahí queda tu voz digo eso ni siquiera eso te estresa te lo pregunto con admiración no si eso me estresó un montón o sea hay momentos claro como desafíos que sí que a uno te tiran al costado de la ruta sí yo creo que es por momentos es así o en otro momento estaba haciendo un unipersonal y otra obra y además viajando con el cuelgue y yo creo que fue la peor mi peor versión estaba mal mal en serio y después no y el estrés o sea tengo ciertos ciertas rutinas que me ayudan para el estrés también y ahora justo por ejemplo estoy en una obra en mi no una obra de teatro no una obra de construcción en mi casa estoy estoy estresado por eso también porque dormís mal y tenés toda la casa llena de polvo están los gatos locos también o sea la obra la tenés en tu casa y vos seguís en tu casa sí mudé todo a un lugarcito que es como un monoambiente donde tengo todo allí incluso los gatos también todo así un tetris de gatos ¿no? de gatos y cajas y salís y es posguerra total ¿y tenés la personalidad para encarar una obra? te lo pregunto yo siempre pregunto en espejo conmigo digo claro yo pienso bueno lo hablo mucho con mi novia buscamos un lugar que esté hecho mierda hacemos obra y yo pienso se va a dar cuenta y me va a dejar en medio la obra porque yo me va a decir ¿hablaste con el chabón? no no hablé con el arquitecto con el ingeniero y aparte porque está dicho y se sabe que de la muerte y de que te caguen en una obra no zafa absolutamente nadie o sea no te quiero asustar buena perspectiva pero cuánto porque viste que en algún momento en algún momento te diste vuelta y te la pusieron o el living mide un metro o menos de lo que te habían dicho tenés que estar sobre la pelota todo el tiempo sí en tiempos y en presupuestos ¿no? sí sobre todo ahora que está todo tan estable ¿entendés que vos decís? cambia no hay precios de repente te dicen eso no se sabe si es barato o caro porque no está el precio no, no, no sí de repente es eso uy, mirá sacamos el cielo raso y nos dimos cuenta de la bovedilla está mal y el coso es de madera podrida que hace 100 años entonces hay que hacerlo todo de nuevo bueno anda a chequearlo y hacé hacélo si yo no sé creo que confío bastante en el mundo arquitectos sí, sí mi problema es confiar siempre es ese ¿no? te voy a pasar un tenés buenas arquitectos es muy bueno eso yo creo que también a veces las novias por lo menos en mi caso por este lado pero también están para decir como lo que uno no se anima a decir viste que va y dice eso no dejala de la madera podrida dejala de la madera podrida arreglala se puede arreglar me puede decir que las novias funcionan como los que te empujaban en segundo grado en el recreo para que te pelearas con el otro y que te empujaban y quedabas ahí en el medio no, pero pensaba que hay claramente dos tipos de personas el que se el que se ilusiona y proyecta la obra y el que compras algo ya hecho pero entiendo que el músico el artista es como que te gusta como proyectar vos lo que querés y que después quede así sí puede ser en mi caso derivo bastante y confío en la estética de la persona con la que estoy trabajando incluso también para para el escenario para un montón de decisiones estéticas es muy difícil estar en todo entonces bueno tenemos a León que es el puestista de la banda Paula la manager que también o sea todo son decisiones estéticas claro una atrás de la otra durante toda la vida también entonces no estoy bueno las redes sociales viste también cómo comunicas las cosas y en este caso también confío sí no 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 sé la verdad vamos a ver cómo queda después me está quedando muy bien recién vengo de ahí y estaba todo el mundo contratista obrero arquitecta está bueno está bueno y con las redes sociales cómo te llevas porque obviamente metés creatividad pero sos una persona muy popular también y tiene a veces esa idea y vuelta que o se puede hacer adictivo viste que uno de repente te das cuenta hace cuatro horas que estás volviendo en Instagram o te pasa eso todo el tiempo esa lucha del equilibrio de cuando estoy viendo videos de gatitos y tengo a mi gatito haciendo un mensaje yo soy un tararo están los otros dos dándome amor boludo y todo el tiempo con todo sí hay que hay que limitarlo eso y también supongo que en cuanto a lo que uno muestra también hay que ponerse ciertos ciertos límites no sé me parece que es una constante de aprendizaje todavía no yo siento que si no estuvieran estaríamos más tranquilos por lo menos las veo lo veo imposible que no estén no estoy abogando porque no estén porque ya me parece que ya está ya se quedaron pero me genera un poco de añoranza cuando no tenía algo para agarrar todo el tiempo como que como que podía permitirme estar sentado en un café tomando un café y listo y no era aburrirse eso no me aburría no sé había una revista de última miraba una revista viste pero como que eso un poquito me genera como haber tenido media vida sin eso viste como que no sé viste la película la tenemos a favor esa digamos sí haber tenido esa media vida sirvió para leer algún librito de más qué sé yo viste para haber aprendido a tocar un instrumento no sé divertirse de otra manera pero no sé vos viste la película que salió ahora la hablamos con Juan Rocco Días Perfectos que se está hablando bastante no el japonés que limpia los baños no es una película de Ben Bender que es un japonés que vive de limpiar baños no sabes nada de su pasado tampoco vamos a ver mucho de su futuro pero es eso es un chabón que vive limpiando baños tiene sus pequeños rituales vive en un lugar chiquito tiene escucha música en cassette rock clásico y lee a la noche se baña en unos baños públicos que hay diferentes en unas duchas públicas y no te digo que yo quiero esa vida pero la ves y decís por lo menos mucha gente que la vio dice wow boludo hay algo más hay otra vida hay en los rituales en el vincularte con el casetito en vincularte con disfrutar tu trabajo hacerle bien al otro limpiarle el baño al otro no sé como que hay un montón de cosas que que se que la película te la muestra como mucho más real es que estar pelotudiando todo el tiempo viendo el filtro que se puso Pepito sí a mí me llama la atención eso pero bueno es eso a boludo sí y más cuando te das cuenta que afecta negativamente cuando decís que de verdad no quiero sentir esto antes de irme a dormir o no es lo primero que quiero ver cuando me despierto esas me parece que son importantes también sí como bueno elegir ya cuando estás viendo otras vidas no sé hay mucha como mucha competencia también y mucha comparación en general entonces termina afectando negativamente entonces y bueno no me saca más de lo que me da voy a intentar agarrarla en cierto momento usarlo estratégicamente como prensa y difusión del laburo que haces porque tampoco lo podés abandonar porque un poco te estás vendiendo por esta second life porque también es eso es un sí claro quiero saber qué está pasando ahí en la second life pero cuando estoy en la second life también quiero interactuar con la con la otra life con la real life no sé lo estamos aprendiendo me parece que no le vamos a sacar la ficha nunca incluso por eso digo qué bueno haber tenido esta mitad de la vida sin internet porque debes ser muy bravo ahora de repente estar en la secundaria con con todo eso que tiene el mundo de la secundaria de la competencia del bullying de dejar afuera de la manada al otro de los populares y los intelectuales los nerds todo eso lo pienso como un infierno las redes sí, sí, total total así que bueno por lo menos nos agarró de grande vimos la evolución desde el Mirk hasta ¿no? Mirk Pirich Pirich Canal Argentina MySpace ISEQ ISEQ Messenger y la cuestión de él decía Clemens decía lo de los rituales a veces no sé de cuándo empezó como a tener buena prensa esto de la rutina te acomoda para viste que despectivamente hasta hace no mucho se hablaba de una vida rutinaria una vida muy rutinaria una vida rutinaria es algo tiene una connotación negativa y de repente no sé si es post-pandemia por eso que la cabeza de todos quedó como medio como zigzagueante que hubo que ir a buscar a che parece que los rituales o la rutina te acomoda la cabeza no está tan mal y de repente es que ya no es que no estaba tan mal que estaba bien y se empezó a encontrar como una especie de salida de sanidad mental a que sepas que te levantás a tal hora que lo que estaba mal visto hasta hace poco porque viste que te dicen bueno el colegio para qué sirve para aprender el citoplasma no sirve para que un nene de 7 años sepa que cuando vaya a la fábrica va a tener que cumplir horario va a tener un jefe va a tener que pedir permiso para ir al baño pero ahora parece que nos tenemos que aferrar un poco también a tener un poco de rutina como que no no hay sinónimo de libertad a no tengo nada para hacer ponete si si totalmente de acuerdo y uno con los años también se va poniendo más burger ritualero buscan más reaseguros claro donde está la tostadora perfecto el cafecito uy cafecito que me gusta o esto que te decía de las plantas llegar y tu momento con regar las plantas o cocinar abrir el vinito a la noche y al final todo es una sucesión de rituales rituales y si son como los lugares seguros por eso también cuando uno viaja y volviendo a esto de las giras porque te tocan tu lugar de comodidad entonces de repente bueno esta noche no se va a dormir se va a viajar en tren un montón de horas y vas a llegar y vas a tener que probar sonido y después tenés un ratito para conocer la ciudad y después vas a dormir vas a compartir cama con viste y uno se pone nervioso también en los viajes viste puede llegar a tocar lugares muy horribles de uno porque al final somos bebés solo queremos dormir comer cagar cómodo cagar cómodo para mí es muy importante cagar en la almohada de uno viste que el tipo que tiene la almohada tiene su almohada su guano y su almohada a veces te podés confundir pero a mí si me cambiás el cagar hoy yo salí a las ocho y media no a las nueve de la mañana y sé que no vuelvo a casa hasta las ocho de la noche ¿y cuándo? voy a llegar a la casa doblado voy a llegar como sí pero no no podés en baño no vos sos de los que puede en cualquier lado sí cualquier pozo que haya ahí después de mí después de mí primero estoy yo en la fila claro es como es una parte diría Freud es tu parte femenina digo por tanta represión no tanta represión que ha sufrido la mujer la parte femenina esta cosa de se permitió mucho menos históricamente hacer caca en la YPF ¿no? lo que se conoce como ¿viste que va de Vilma? para que y por ahí la mujer espera más no yo tengo otra teoría lo que pasa que es un asco pero no no pero porque tengo el culo peludo y necesita ahí un agua necesita un pide claro la tecnología avanzó mucho en general con productos con cosas dejate dejate ser porque aparte gente como ustedes corríjanme si me equivoco dicen voy al baño pasan de esa puerta y 15 segundos después ya volvieron es como y yo te cito media hora loco por ejemplo baños químicos festivales y eso me intoxiqué en un Lollapalooza una vez y estuve aferrado al baño químico era Yacaz no 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 lo recomiendo por eso por eso no soy músico exitoso porque no puedo andar de gira boludo porque si no me muero pero yo pensé que era más laborosa la gira pero tiene toda esa otra parte de laburante ahí son unos laburantes batalla batalla total si por ahí hay ciudades de la argentina donde vas y tenés las comodidades o si o lugares donde vamos mucho que podemos ir y de repente aprovecho y me quedo un día más también como para que no sea tan tan veloz todo porque a veces es batalla como de viajar toda la noche probar sonido tener un ratito para comer tocar volver al micro y volver o sea son dos noches que no estás en tu casa en tu inodoro no tremendo bueno de esas por ahí lo que se puede hacer es salir un día antes o quedarte un día después o ir en avión pero en general si son batallas que uno igual las elige si claro porque si bueno esta vez es así la próxima por ahí va a ser mejor y la vez número 6 que vas ya está bueno ponele a Montevideo vamos hace 20 años íbamos así como en un auto todos ahí apretados con los instrumentos y ahora vamos a tocar en el teatro de verano que es como si fuera el teatro icónico del carnaval y vamos un día antes y nos volvemos un día después en un hotel cheto podemos ir incluso ensayar antes con amigueros que van a tocar con invitados de ahí está buenísimo entonces ese es un lujo para nosotros claro es como tener otra casa es como tenés una casa ahí vos ya sabés que te vas a tu casa de Montevideo que te da las mismas condiciones que podés tener acá sí son pocos los lugares donde pasa eso sí pero está buenísimo porque a mí me encanta Montevideo es una de las ciudades que más me gusta para vivir incluso sí bueno medio mara no se parece claro pero yo comparto no sé me parece que hay algo ahí viste hay algo sí de ciudad de mar hay algo de nostalgia sí es otro país no también con otra otra idiosincrasia otro billete ¿fue una descripción o lo lo pones como lo oposito dijiste hay algo de nostalgia porque son pero digo porque son nostálgicos o sea te atrae las cosas que tienen algo de nostalgia puede ser sí puede ser me copa la potencia de las imágenes de lo de lo ya vivido me emociona bastante pero hay una nostalgia en Montevideo que no sé si te la bancás en invierno debe ser brava ¿no? como pero me copa la nostalgia sí me parece que somos casi la última generación que se reencuentra con cosas del pasado después de no verlas por un tiempo digo por lo menos en imágenes porque con lo que hablábamos de la tecnología los celulares y todo hoy un niño no tiene no tiene la posibilidad de ver cuando sea más grande una foto reencontrarte 20 años después con una foto y decir mirá porque todos los días la ve porque vivimos sacándonos fotos sacándole fotos a las cosas entonces es una convivencia que ya en tu recuerdo y la foto es como está paralelo claro porque niños jóvenes digo todos los días vas más mirándote al espejo que son todas esas fotos entonces yo no sé qué va a pasar con la nostalgia desde ese lado claro ellos tienen todo en la nube y nuestra nube es una caja de zapatos donde nuestra mamá tiene toda la foto cuando éramos chicos y te ves ah mirá la comunión mirá lo que me ha el peinado y hoy es es toda una una historia ahí que no no sé qué va a pasar como con la nostalgia en general reencontrarte con un disco volver a sacar un disco volver a ver una peli pareciera que está todo girando todo el tiempo todos los minutos muere la nostalgia que no creo que son los últimos abrazadores de la nostalgia me parece va a cambiar va a tener otro nombre por ahí o significa otra cosa el mismo nombre significa otra cosa sí bueno en el tango también aparece mucho la nostalgia a mí me encanta pero en algún sentido el género se tiene que reinventar sí no porque incluso el tango nuevo que hay un montón y está buenísimo termina siendo una invocación a otra época porque ya la gente no habla en lunfardo o totalmente o tampoco está como hablar desde un lugar medio de llorar a la mujer que ya no está o a la doña o a los otros o a la vieja Europa porque te tomas un avión y llegás o podés hablar con una pantalla en tiempo real sí aguantela no está que loco sí yo igual sí qué bueno con un whisky por medio no pero vos ya cumpliste 40 ¿no? sí y ahí arranca algo viste acá nosotros siempre decimos que estamos jugando el segundo tiempo supuestamente arrancan los 40 con suerte arrancan los 40 ojalá que arranque a los 45 a mí me están silbando cada vez que toco la pelota claro claro porque no es el segundo tiempo con la misma energía que el primero son dos tiempos distintos uno juega un poco más cansado medias bajas sí pero viene un poquito viste cuando se habla de la crisis de los 40 que no te tiene que ver en los 40 redondo pero aparece en algún momento y con mucha de la gente con la que hablamos tiene mucho que ver con mirar para atrás y no sé si a vos ya te apareció algo de eso en los 40 y en plantearte algo es un número viste es un número es raro pasar del 3 al 4 de 39 a 40 para mí hay 10 años de diferencia no sé si te apareció algo con respecto a eso es decir los 20 una era dorada o los 18 o los 30 mismos sí puede ser no de manera nostálgica o o melancólica ponele pero sí y en un punto también lo disfruto porque como que estoy haciendo un poco las mismas actividades que hacía a los 20 pero no tenía idea y era un cachorro que no entendía nada iba para adelante y se chocaba con todo y ahora desde un lugar un poco más trabajado cicatrizado creo que lo disfruto mientras me dé porque también eso está bueno como un poquito más más viejo y más ducho en las cosas pero todavía estamos físicamente bien digamos para hacer lo que hago entonces me parece que es un lindo equilibrio sí en ese sentido estamos dignos todavía sí 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 vamos para tirar un tiempo más hablá por vos yo digo estamos dignos pero en realidad estoy hablando de vos nosotros hasta hemos compartido entrenador y todo estamos más o menos es verdad compartimos entrenador lo que pasa es que vos dejaste porque tenías tuviste que volver iban a volei no yo dejé porque me lesioné el manguito rotador durmiendo no claro en serio después de los 40 manguito empiezas a jugar en cualquier momento aparece manguito claro esas son las cosas claro es algo yo ni sabía que existía pero de repente te empieza a doler el hombro que proyecta el brazo te duele la espalda es como un rayo que sale para todo muy de tenis y en mi vida agarré una raqueta nunca el nombre es espectacular el nombre es reino ofensivo una banda si es un tema el manguito rotador si claro es un tema brasileño hablando de banda y de música viste que el músico tiene esto que hasta que Dios lo acompañe puedes hacer música a los 80 a los 90 en tu proyección en tu cabeza en tu creatividad puede haber en algún momento un final o uno es músico y tiene ganas de hacer música toda la vida no sé porque en realidad en mi caso como lo que me llevó a la música es la actuación entonces yo creo que eso es lo que no voy a perder la boludina de la actuación y la improvisación en el caso de la música no sé no sé no habría que preguntarle a un músico pero yo creo que eso no lo voy a abandonar nunca como la sí o sea ir a los escenarios yo creo que esa falopa no la quiero perder nunca digamos ese ese estado de gracia no no tengo el mono porque cada por lo menos una vez por mes tengo un show digamos pero no me puedo imaginar estar un año sin subir un escenario yo creo que me que me agarra abstinencia eso creo que no lo no lo voy a abandonar no sé la verdad no sé me gusta bueno haces el chiste de habría que preguntarle a un músico y a la vez estás como recontra instalado también obviamente lo que pasa con vos como actor es muy conocido sabes que hay una mirada como recontra positiva de tu trabajo como actor pero como músico también ya viste como que la banda está buenísima lo que hacen está bueno los discos están buenos y tenés algo de estar de igual a igual con un montón de personajes de la música de acá argentina como muy grosos y no sé qué te pasa adentro cuando te cruzás con algunos nombres no sé si en algún momento te cruzaste con alguien y estabas charlando y comiendo algo comiendo un asado y pensando yo bro esto que está pasando está buenísimo no puedo creer que estoy con esta gente quizás por historia familiar no te sorprende mucho pero no sé te pasa que estás con gente que grosso este pibe si me repasa porque si conocí a los a los que más me gustaron en la adolescencia viste los tipos que veía desde abajo y los veía en el escenario haciendo unas cosas increíbles conocí a la a la gran mayoría claro como yo vengo del lado de la actuación y mis viejos son actores bueno mi viejo director también y escriben yo desde muy changuito para mí era normal convivir con actores desnudos en camarines o gente que se peleaba en cenas o cenas eternas en el centro o giras o no sé un montón de cosas que tiene el mundo del teatro que yo las tengo totalmente normalizadas pero no son normales sobre todo que se hace con actores eso es lo que no es normal si Renalito cruza en pelotas gracias si hombre es en conchero peleándose mire para mí era totalmente normal y yo me aprendía también los diálogos de las obras entonces también lo tenía normalizado esto pero en el mundo de la música pasa algo también con la estrella ¿no? la cosa de las luces y de repente en el camino ir cruzándose con las personas que admirás está buenísimo perdón pero pensaba en otra vez menciono lo de la actuación lo que tuviste que componer haciendo el flaco espineta el otro día tuvo Campi y hablábamos de la responsabilidad de hacer ni más ni menos que el papá de Fito que ninguno de nosotros conocía pero ni más ni menos Fito sí era como casi actuar para uno vos hiciste de alguien que entiendo del prototipo del prejuicio del rockero si tenés que hacer de alguien del rock es como partís de la exageración de Paolo el rockero y de ahí para abajo vemos como es ese rockero si es como Charlie como Fito el flaco era como el mejor amigo de alguien y era el rockero menos rockero desde ese lado desde el exceso era como tuviste que hacer de un padre de familia que era un genio musical sí sí y creo que fue una de las de las cosas que me dijo Fito y los directores como encontrar ese amigo ese tipo que se pone a hablar con las abuelas o que se pone a cocinar que hace un tuco hace un tuco y le importa mucho más el sabor del tuco y puede estar dos horas hablando sobre ese tuco y lo otro que no es relevante como bueno y me parece que se encaró desde ese lugar intentando no hacer una parodia pero por otro lado había que imitar un poco para que sea parecido y yo físicamente no era parecido entonces había que ponerle toda una cuestión física jodido no imitarlo jodido no caer en la porque es imitable claro lo ves hablar a él y es una imitación de en sí mismo sí sí como que lo podés hacer lo que me sirvió fue hablar con los directores y decirle mirá yo me voy a servir me voy a sentir mucho más tranquilo en el campo de la improvisación yo tengo que decir un texto me va a costar mucho más pensar cómo lo hubiese dicho él y repetirlo 40 veces y no me iba a parecer verosímil para mí va a ser mucho más verosímil que charlemos con Iván que hacía de Fito charlemos un rato y vos agarres la parte más real entonces la conversación pone con las abuelas en la que yo le digo estos ñoquis son una nube son cosas que inventé yo como que me parecía interesante como lo hubiese pensado él o en el momento que están grabando ahí en Estudios guión también agarraron como un cachito en la que yo le digo algo en ese momento de improvisación aparecen pequeños destellos que vos crees que puede haber sido real algo así si no obvio es una mochila de plomo porque todo el mundo sabe cómo es y todo el mundo va a estar mirándote buscando el detalle pero creo que por suerte salió más o menos salió muy bien salió muy bien salió muy bien para cerrar yo quiero ir al tema a nuestro tema favorito que es qué nos va a pasar después no ahora ahora pero va a pasar que nos va a llegar el AVELE y todo eso nos vamos a laburar después el laburo claro los dos somos taxi boys los dos coincidimos en la cremación esto quien escucha este podcast ya lo sabe coincidimos en que queremos que nos cremen yo quiero que me tienen en el parque Rivadavia yo le cuento lo que quiero yo porque siempre hacen lo mismo siempre decís como quiero que me tienen en el parque Rivadavia como si fuera ay la genialidad que se me ocurrió no no y menosprecia que yo quiera ser rebosador en el en el jarrón de las películas yanquis viste el jarrón en el en el sobre la repisa como y que diga parte de la arcilla digamos no adentro del jarrón no adentro adentro era buena era buena ahora que está en moda la cerámica quiero estar en la vasija en una cosa ahí como la locópola si exactamente quiero que de vez en cuando venga la policía y me lleve y bueno y esa la coincidencia está clara y la disputa es si uno si querés ser como esparcido si querés ser cremado si querés venir al jarrón conmigo como como imaginás el día después si no no sé no sé que me me no quiero que sea rápido todo este mezclenme mezclenme con cosas me hacen energía y se transforma y se convierte en otra veniste al parque Rivadavia conmigo claro el puestito donasi ahí como íbamos siempre al parque Rivadavia y cuando pasamos por ahí era pero mirá mirá las revistas que tiene sacá boludo vende la cabildo creo que no está más ya está no sabemos pero ahí yo encontré las cosas más increíbles del mundo yo por eso también quiero porque es mi según mi escuela boludo yo me formé en el parque Rivadavia encima del caballito claro sí 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 pero que te compraste discos revistas sí o cassettes eso de repente encontrar un recital de fan people en Villa María y que se escucha como el orto pero saberme todas las canciones o sí o revistas cosas no descubrirse no ahí jueguitos videogames bueno vaya para allá voy 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 el parque centenario ponele me representa un poco más las canchitas del parque centenario sí sí también para que hay algo que esto no sé si lo hablamos fuera de aire en algún momento pero apareció el video del video sí hablamos apareció el video del show de fan people de acá ponemos las pilas yo para poner las luces y vos sabés que hay gente que cuando subió el video me dicen eso lo sacó de un tema del cuel es impresionante y mucha gente indignada diciendo no 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 sabés nada cómo vas a decir que es del cuelgue sí para mí está buenísimo porque nosotros lo homenajeamos en ese momento de hecho el tema se llama voz and people es un homenaje directo pero sí mucha gente claro pero qué es esto si esto es del cuelgue de tal año bueno no obviamente nosotros lo sacamos del disco Kung Kung de Rebel Pose y así me pasa en un par por ejemplo nosotros decimos creo que en la misma canción decimos actitud amor y respeto sí que es parte de una canción de Marcelo De Dois un rapero sí claro brasileño el plan de Chihemp claro el plan de Chihemp y él lo dice en portugués actitud amor y respeto y hay un montón de gente con eso tatuado actitud amor y respeto que cuando se enteren que no es del cuelgue se muere pero que acá no digamos nada no digamos nada que no salga de acá gracias Juli a usted hasta la tarde muchas gracias gracias a todos Gracias.